El Teatro Lasalle Este making of va a empezar así, conmigo haciendo... Así empecé yo de pizarrero. Fuimos con Fernando Ayala a... ¿qué teatro? ¿Cuál teatro era? El Lasalle. El Teatro Lasalle, me acuerdo, donde se estaba presentando La Nona con una magnífica interpretación de Ulises Dumont y un muy buen grupo de actores. Y salimos muy entusiasmados porque lo que traía la obra, a pesar de su dureza, era una frescura y una audacia ideológica, de la que vamos a hablar después, para la época en que se presentó la obra y se hizo la película. Muy interesante. Y bueno, discutimos un par de días sobre la posibilidad de hacerla y finalmente decidimos ponernos en contacto con Tito por la obvia autorización, compra de derechos y demás. No sé cuál fue tu primera reacción. Bueno, a mí me gusta el cine. Me gusta ver mis obras que se trasladen al cine. Me gustan. Después, cada versión tendrá su historia. Porque un autor de teatro, cuando hace un éxito como La Nona, nunca conté a los espectadores, pero ¿a cuántos podríamos aspirar? 50.000, 100.000. Pero ya eso con cifras fantásticas. Y el cine lo lleva a un público que no llega con el teatro. Entonces, esa posibilidad más, bueno, tú, que esté Ari ese, que esté vos, y después cómo se fue armando un elenco realmente de primer nivel. Entonces, siempre fue grato. ¿Cómo se te ocurre hacer una abuela devoradora que termina devorándose a su familia? Porque, además, perdóname, explica un poco el simbolismo que tuvo en ese momento la Nona como devoradora de la sociedad. Eso creo que es muy importante que lo hablemos. Bueno, yo cuando escribí la obra, primero, la obra tuvo un antecedente, que fue un libro de televisión, que era la primera parte, hasta el casamiento, que se hizo en Canal 13. Romay nos llamó a cinco autores, Somigliana, Tales, Nicolás, Germán Rosemager y a mí, para hacer un ciclo. Nosotros, bueno, dijimos que sí, buscamos una idea para hacerlos, no que sean una idea que fueran similares uno a otro, pero sí que tuviera un hilo conductor. Y le pusimos la fiesta, es decir, cada capítulo tenía que tener una celebración. Y a mí se me ocurrió esto de la vieja, no sé, se me ocurrió. Estaba el de carnaval también, ¿verdad? Estaba el de carnaval el tipo que se desgrachaba. Sí, había distintas historias. Y uno de Germán sobre los tres hermanos judíos, que hacían, alquilaban sus servicios a una fiesta, pero al mismo tiempo armaban casamientos. Eran muy lindos libros, muy buenos libros. Y Romay los metió en su cajón y nunca más. Lo último que dijo Romay, tenemos programa para cinco años. Cosa que nosotros nos miramos, al no ser un autor de oficio de televisión, como a cinco años escribiendo para la televisión, y eso es lo último que dijo, no los dio nunca. Y después los recuperó Canal 13 y en un verano le puso historias del medio pelo. Y bueno, el programa tuvo la nona, y se llamaba la nona, ¿no? También hasta el casamiento, digamos, la primera parte de lo que fue la obra. Y quedó, yo lo dejé, para mí se acabó. Yo cuando termino algo y se hace, se acaba. No vuelvo nunca sobre textos hechos. Pero cuando vino el, yo era, hacía periodismo, vivía el periodismo. Y cuando vino el golpe del 76, yo estaba en el cronista comercial, que pese al nombre, era un diario de izquierda. El diario. Después tenía el suplemento de mercado, pero el diario era de izquierda. Rafael Perrot era el director desaparecido, no desaparecido, asesinado, porque se sabe que lo mataron. Y bueno, yo cuando vino, yo no quería seguir el periodismo, y como había una posibilidad que te daban de escogerte a un retiro voluntario con 10 sueldos, más dos por año de trabajo. Yo tenía 12 sueldos, yo me dije un año. Incluso fantasié con la idea de irme a España, después no. Y me quedé porque empecé a escribir la nona, porque varias personas, Marta, mi ex-mujer, Ragucci, me decían, escribí la nona, si son milianas. Eso es una obra, ahí hay una obra. Tito, y esa asociación que tenía la censura respecto de que esa abuela podría ser una mirada subversiva en tanto... Es que todo... Era una destrucción de la familia... Héctor, todo tenía esa mirada. Si vos... Yo creo que... Perdóname, de nuevo, decí que es todo en ese momento. ¿Sabes lo que pasa? Esto lo ve la gente joven, no tiene la menor idea de lo que estamos hablando. Cada palabra, a mí me contaron una vez que en un libro de televisión, que se yo, el autor había escrito esa casa, no sé qué, con ladrillos rojos, y ahí medio le cuestionaron la palabra. Todo, todo, todo significaba... Y la nona, que yo le escribí pensando en esta vieja que se come, porque, bueno, es una historia dramática, es decir, sacada de muchas cosas, de observaciones, pero para mí... Es más, cuando empieza a ensayarse la obra, los actores dicen, pero ¿quién es la nona? Porque no es un ser humano, se la envenenan y no muere, y se come todo, no es un ser humano. Y yo dije, la verdad que yo no tengo idea, yo no es que pensé que hay una metáfora. Y Gorostiza, que dirigía la obra, le dijo, bueno, digamos que la nona es aquella cosa que cada uno tiene adentro que lo destruye. Y después, cuando hacíamos a veces, y con esa obra se hicieron a veces charlas con los espectadores, y ahí salían las versiones más absurdas, ¿no? Que era, bueno, la muerte era una... El imperialismo, la inflación... El crédito... El crédito, la inflación... La inflación... Te come la inflación, es decir... Y bueno, y así quedó. Pero yo realmente no puedo decir... Cuando yo la hice, me daba cuenta que era una metáfora. Ahora, es cierto que la primera parte que yo escribí en el año 70, es toda la primera... Es toda la parte divertida. Cuando la retomo en el año 77, aparecen todas las muertes. Claro. Es ahí donde uno... Pero es el subconsciente, no es que yo dije, ah, esto... Esta es la dictadura, este... No. Ahora, la gente le ponía eso, pero a todo. Cuando yo estrené El viejo criado, una obra sobre los mitos tangueros, qué sé yo, y yo me bromeaba con el trío de los guapos. ¿Qué era el trío de los guapos? La junta militar. Para nada, a mí no se me había ocurrido. Sí, el trío del tango. Claro. Que nunca hablaron, ni nunca nada, pero iban siempre juntos. Tres amigos siempre fuimos en aquella... Juventud. Sí, sí, era hermoso. Y Gardel, ¿no? Y Gardel. Y Gardel. Ay, mira, yo no me puedo olvidar de la obra porque Tito le puso a Gardel la omnipotencia. No, la omnipotencia. Gardel era el único que podía. Por eso todavía circulan las calles, aquello ahí es como Gardel. Es Gardel jugando a fútbol, Gardel tocando el bandoneón, Gardel haciendo negocio, Gardel el equipo. Es porque ahí estaba Gardel y todos intentaban lo que había hecho Gardel. Y ninguno podía. Es maravilloso. Bueno, el hecho es esto, que cuando tuvimos ya tu autorización para hacer la adaptación, pensamos en Pepe. Teníamos ese... Bueno, primero, Pepe conmigo como director había hecho mi primera película, Sexo Análisis. Había hecho mi primera película comprometida, que había sido La venganza de Tito Sánchez, donde él hacía un protagónico casi absoluto. Sí, absoluto, porque era casi una película episodica. Habíamos trabajado juntos en La Patagonia Rebelde y Pepe había hecho ese alemán Schultz maravilloso, que en Berlín, cuando la presentábamos, preguntaron si el actor era alemán. Y si mal no recuerdo, lo que pasó, Pepe, fue que Oswaldo Bayer hizo grabar los diálogos del personaje del alemán Schultz por un actor del teatro alemán. En esa época, en Buenos Aires, había un teatro alemán. Sí, sí. Y vos lo hiciste maravillosamente bien, tanto así que los alemanes estaban convencidos que eras uno de ellos. Bueno, después hicimos, Lisandro en el teatro, que fue una experiencia fantástica, inolvidable para nosotros. De David Viñas. De David Viñas. Maravilloso. Y vos venías de hacer, o seguías haciendo, y a lo mejor todavía lo vas a hacer, porque esos son estos caballos de batalla que no se pueden dejar de lado, el famoso Don Berto, el viejo italiano. Sí. Y esta vieja nona italiana, en fin, te cabía muy bien. Y a lo mejor fuimos un poco injustos con Ulises Dumont, que había hecho tan buen trabajo en el teatro, pero con vos teníamos una relación de años, de películas hechas, de muchas cosas, y lo que vendría después. Y este, te hablamos, vos en ese momento, como muchos actores, no sé si todavía estabas en la lista negra, o habías estado en la lista negra de los milicos. Esto de la lista negra suena horrible, pero era muy simple. Si nosotros pedíamos un crédito al instituto, o pediríamos la aprobación del guión, el guión tenía que ser aprobado, nada menos que por Néstor Paulino Tato. Así es. El instituto no daba ningún apoyo y era preferible no hacer la película por obvias razones. Y vos tenías, me contaste después una historia de Atilio Ventasti, nuestro competidor. El primer llamado que tuve telefónico fue de Atilio. Atilio me dijo, por presión de los derechos humanos continentales o del mundo, durante seis meses vas a tener libertad para trabajar. Entonces tenemos, tenés que hacer la nona. Y bueno, sí, está bien, pero ahora o nunca, me dijo, porque después te vuelven a presionar otra vez. Y ahí hice la nona y grabé también, digo de paso, el loro calabrés para la televisión oficial. Miráos. En el mismo periodo. En fin, el hecho es que completamos un elenco muy bueno. Oh. Muy bueno. Alta Vista. Alta Vista. Terra Nova. Haciendo ese atorrante. Terra Nova que sufrió durante toda la... No durante el personaje de él que sufría tanto. Eva Franco. También... Nia Quesada. Esa es cara. Nia Quesada que me daba consejos sobre cómo manejar el tema de los platos que se lavaban, que se ponían acá, que después en la cocina era... Y esa jovencita hermosa... Y Graciela Alfano que estaba espectacular, monísima y que hacía esta chica que viene y se va. Esta chica que viene y yo... ¿Te acordás? Y le esperaba un auto en la puerta. Sí. Ay, ay, ay. El farmacéutico que tenía turno de noche en la farmacia. Y Bataglia. Y después Bataglia. Estaba con aquella voz y aquella cara. No, 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 no... Me río de acordarme de la cara de Bataglia, ¿no? Vos sabés que a ti le aumentaste la gran competencia. Ellos habían sido los... El zar del cine argentino. Y además la Argentina es un film en los tiempos de Perón había sido omnipotente al máximo, ¿no? Ya en este momento ya no era el mismo Atilio de antes. Yo le dije, Atilio, vos que hundiste a Lowey, que hundiste a otros competidores. Y yo, sí. Y ustedes se salvaron porque nos agarraron cansados. Claro. Bueno, Atilio me dijo, vas a ser la nona. Yo no sabía esto que me estás contando ahora. Sí, sigue el mismo. Y le digo, sí, no la hagas. Mira, estas películas de viejos no llevan a nadie al cine. Y no sabía que él estaba detrás de la nona. ¿Él llegó a pedírtela la obra? No, no, no. Me llamó la atención cuando contaste eso. Sí, qué curioso. Yo nunca me había enterado del tema. Bueno, en fin, el hecho es esto. El primer llamado que tuve fue el de él. Bueno. Que además me habló de este término de los derechos humanos y que tenía seis meses para hacer en el país lo que quisiera. Después me bajaban la barrera otra vez. Tenías seis meses de permiso. Libertad condicional. Libertad condicional. Libertad condicional, efectivamente. Y la filmación de la película que en su mayor parte se hizo en Baires y por ahí por la zona de San Fernando, de Virreyes, en la estación de tren, el viejo batalla en la silla de ruedas, todo eso. Mira, tengo recuerdos lindísimos. Y anécdotas. Anécdotas. Un día yo había ido a comprar cigarrillos. Estábamos en un bar de Libertador, por allá por Olivo, no sé dónde era. Y me acompaña a Guisado, tu asistente de dirección. Y entonces cuando volvíamos a la filmación, me dice, vamos a esperar que corte el tránsito porque si no acá, Libertador. Yo, no, cruzamos igual. Me dijo, no, es una locura. Espera. Los coches paraban como locos. Porque vos estabas vestido de nona. Claro, yo era la nona. Entonces los coches paraban porque, claro, la vieja está loca cruzando Libertador. Después llega a la vereda y decía, gracias. Bueno, hicimos el decorado de la casa en Baires. Y me acuerdo que ahí en los estudios Baires, que en ese momento ya eran nuestros, por suerte. Así es que nos sentíamos muy en casa. Hicimos gran parte de la película porque, obviamente, la obra transcurría en un solo decorado. Claro, sí, y el kiosco del... Y el kiosco del viejo Batalia. Bueno, el hecho es que Atilio Mentasti tuvo razón. La película se estrenó y no fue un éxito de público. Y ha pasado algo tan curioso. Cuando se dio por televisión, siempre tuvo un enorme rating. El último fue, hace años ya, porque la televisión argentina no pasa, salvo el canal oficial. La última pasada tuvo 16.5 de rating. En fin, yo sé, una cosa inconcebible. Yo hice en la Argentina, creo que 35 o 37 películas y unas 15 o 20 en España, que acá no se conocieron. Pero, de todas las películas que hice, digamos, la película que me ha dado más circulación en la calle con la gente es La Nona. Y, eventualmente, ahora, en estos últimos tiempos, la de Franco, porque la película Espérame en el Cielo, la vida de Franco la están pasando muy seguido. Pero es verdad, cuando se estrenó la película esa noche, además, se armó un revuelo terrible en el cine con 40 versiones de lo que había ocurrido. Porque en el final, en los últimos cinco minutos finales de la película, se oyó un ruido. Y la gente creía que era una bomba o un derrumbe y salieron. ¿Vos no te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar si yo fui el culpable? Ahí está. Contalo. Estrenamos en el cine Normandy. En la parte de la entrada, el Normandy, digamos, donde estaban las puertas que daban al Grand Hall, había un techo bajo de reja de metal con unos, digamos, telgopores. Y entonces, estábamos parados con Ayala, detrás de la última fila. Había llovido, yo estaba con paraguas. Y me dice Ayala, ¿qué es eso que estoy escuchando? Despacito. Le digo, son ratas. ¿Qué, están pasando ratas por acá arriba? Sí, le digo, hago así. Y levanto un poquito una de esas placas y empiezan a correr todas las ratas. Y fue el estruendo, fueron las ratas. Y una señora gritó, ¡una bomba! Y fue justo cuando se caía la casa que pasaba la nona y se caía el derrumbe. Yo arruiné mi estreno. Pero mirá, te juro. Al día siguiente, hablamos con José Rata, que era el experto en desratizar la ciudad de Buenos Aires, que era un loco, que decía, por cada uno de nosotros hay cinco ratas. Hay que matarlas a todos. Y la calle Lavalle, con los pizzeros que tiran las obras en la calle. Para mí esa noche fue inolvidable también, porque además estaba sentado en la platea y un amigo mío, que me aprecia mucho, que era oficial marina, estaba él muy inquieto por mi persona, que no ocurriera nada. Entonces se sentó dos filas más adelante. Y en el momento del ruido, ¡sacó así! Y lo de alrededor... No sabía toda su historia. Sí, sacó la machine greza y alrededor la gente, espantada, un tipo con una pistola ahí. Dice, pero bueno... Claro, porque tenés razón, porque había un clima, de que era la primera película de un actor de los prohibidos, de los zurdos, que se iba a estrenar. Entonces había un poco ese clima. Pero en realidad, fueron las ratas de la calle Lavalle las que armaron todo el despelote. Y ahí me enteré que el mayor núcleo de ratas de la Ciudad de Buenos Aires estaba en la calle Lavalle, por los restaurantes, las pizzerías y todo lo demás. Además no te olvides que había ocurrido tiempo antes, creo, ¿sí? Tiempo antes había ocurrido la voladura de Teatro Nuestro. Teatro Abierto. Ah, sí. La voladura de Teatro. No, eso fue posterior. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Cuándo estrenamos nosotros la Nona? No me acuerdo. Yo creo que fue el 79, 80. Yo me acuerdo que después la película... Había un clima. ...nosotros la mandamos al Festival de Cannes. Sí, estuvimos ahí. Que no la aceptó en competición, pero que la pasó en una de las paralelas. No me acuerdo cuál de ellas. Bueno, me acuerdo que fuimos con el Comodoro Velio, ¿era? Comodoro Velio, que era el director de Cinematografía. Y un capitán del ejército, que se llamaba Mare. Gente muy agradable, sí. No, era... Y Velio era una persona encantadora. Sí, sí. Y además que no tenía ningún problema, porque era un buen administrador. No, sí. Y la censura corría por cuenta del ente de calificación cinematográfica. Sí, sí. Entonces él no prohibía a nadie, no supervisaba los libros ni hacía nada, porque había otro organismo en el que después estuvo don Miguel Paulino Tato. Bueno, el hecho es esto, que te acordarás que de ahí nos vamos a Moscú. Así es. Con la nona. Así es. Donde se exhibe... ¿Dónde está cómo se exhibe la película? No había traducción. Entonces había un tipo delante de la pantalla. Esto ya era el delirio. Entraba yo y decía... No sé, ruso. Entraba a Terranova y decía... Yo no podía creer. Estamos hablando del año 80, 81, en Moscú. Y bueno, ya a partir de ahí, después, todo era un delirio, porque en el medio del agasajo, claro, son costumbres. Estábamos todos vestidos, los comitaban con naranja. Entonces todos vestidos de azul, comiendo, pelando naranja, que se chorreaba por todos lados. Claro que para ellos era una fruta exótica, ¿no? Sí, sí, sí. No, por supuesto, claro. Cuando llegamos, mi primera mujer, ahí dijimos, mire, queremos conocer San Petersburgo. Dijeron, me dice la directora de la cinematografía soviética, que hablaba castellano. Señor, usted debe ser un aristócrata. Eso es Leningrad. Ah, claro, tanto los Toyesky, todos... Sí, sí, Leningrad. Y vimos una filmación. No, ustedes van a ir a Bakú. A Bakú. Y ahí fuimos, y ahí vimos una filmación de un actor que era un clon de Alfredito Halcón. Igual. Pero físicamente, las caras, todo... Era Halcón. Era Halcón. Era Alfredo, maravilloso en ese caso. Y él se quejaba de que la armadura que le daban en la película lo había hecho bajar 13 kilos. Porque era de chapa, no sé, de titanio. Terrible, ¿no? Ahora, lo más divertido que pasó en eso fueron, bueno, muchas anécdotas, pero una maravillosa. Entre los actos que nos habían organizado, era poner una gran corona de flores a los 20 comisarios mencheviques. No, mencheviques. Ah, mencheviques. Anteriores a los bolcheviques. Sí, claro. Mencheviques en una plaza. Vos no sé si te acordás de eso. Sí, cómo no. Entonces llegamos a la plaza y nos encontramos con una enorme corona, como de dos metros, con una franja así roja con caracteres cirílicos. No sabíamos lo que quería decir. La hoz y el martillo. Entonces nos enchufan a uno de cada lado. Sí, señor. E íbamos avanzando hacia el monumento. Y vos decías, no podemos volver. Y yo le decía a este, no vamos a poder volver. Y le decía, fíjate, fíjate al fotógrafo, ese es de la SIDE, ese es de la SIDE. Y este sudaba porque estaba con la libertad condicional. Condicional, claro. Ay, bueno, mirá, en fin. El hecho es que tenemos al autor de la nona que creo que yo, creo, estoy seguro que es una de tus obras más importantes y que han dado la vuelta al mundo. Yo sigo cobrando derechos de Europa, monedas, ¿eh? Y todavía, ahora, bueno, ahora el 26 de septiembre se hace una nueva versión en el Teatro 25 de Mayo. Todo el tiempo, en algún lugar, todo el tiempo se está haciendo la nona. Me acuerdo que una vez me preguntaste por los derechos cinematográficos. ¿Tuviste una oferta de Francia, si no me equivoco? Cobre derechos anticipados por el derecho de la obra, pero nunca se hicieron, ni en España, ni en Italia. Qué suerte que en la Argentina, sí. Bueno, yo creo que estamos, ¿no? Bueno. Con la nona. Vamos a ver que, si el DVD, este nuevo invento, que quizá no dure mucho tiempo más, porque se van renovando los sistemas de reproducción, este, recupera la película y, sobre todo, la muestra a la gente que no la ha visto, que es muchísima, ¿no? Porque es toda una generación que no ha tenido acceso a la película. Muchas gracias. Gracias.